Una de las mandíbulas marinas más temidas es la de la barracuda. Viene equipada con tres juegos de dientes diseñados para perforar y arrancar carne y su potentísima mordida le permite cortar su presa en dos de un solo mordisco. Estas depredadoras subacuáticas pueden medir más de 1.5 metros. Son excelentes nadadoras y la forma de lanza de sus cabezas les ayuda a alcanzar velocidades de 58 kilómetros por hora. Las barracudas son cazadoras oportunistas y se apoyan en su excelente visión para hacerlo. Donde ponen el ojo, ponen la bala. Para ellas, todo se trata de atrapar su presa con un ataque inesperado. Su comida favorita son los peces brillantes. Por eso suelen confundir con alimento cualquier objeto resplandeciente. Eso incluye las joyas que lleves puestas. Hasta un cuchillo de buceo puede llamar su atención.